Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca, es Entia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos, 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestros estudios y dedicar nuestra media hora de programa a conversar de un sector fundamental en la dinamización económica de Cantabria y en el bienestar, porque estamos a hablar de carreteras, de viviendas, de obras públicas que tanto empleo genera. Y para eso tenemos aquí a don José María Mazón, consejero de Obras Públicas, Ordenación y Territorio y Urbanismo, que muy amablemente se ha trasladado a nuestros estudios y que le agradecemos su presencia. Muchas gracias, don José María. Muchas gracias. Obras Públicas y Vivienda. Y Vivienda. En esta legislatura. Ah, bueno, sí, efectivamente, y Vivienda, que me la había dejado, aunque lo tenía apuntado. Bueno, decía yo en la introducción que es una consejería que es fundamental en el desarrollo de Cantabria, que tiene mucho peso. ¿Qué ha pasado por diferentes etapas en esta legislatura? El primer año en el que, bueno, pues el cajón vacío se encontró usted, el segundo un poco más, y ya poco a poco estamos levantando cabeza. La verdad es que es una consejería con muchísimos frentes, don José María. Bueno, tenemos los frentes habituales. La obra pública es que incide en la vida de los ciudadanos enormemente, ¿no? Por eso se llama pública. Y, efectivamente, dentro de lo que son la Dirección Canal de Obras Públicas, hay un frento que son las carreteras autonómicas, hay otro que son las obras de competencia municipal, hay otro que son los puertos, y luego tenemos el sector de vivienda, fundamentalmente, la regulación de la vivienda protegida, el tema de las ayudas, la rehabilitación, en fin, que estamos muy implicados con la gente continuamente. Si le parece bien que empezamos por la obra pública, que en los últimos meses está teniendo un empujón, ya lo han anunciado, más partidas, es muy importante por la creación de empleo, me supongo que para usted, quizá al principio, debería ser cierta impotencia de decir no poder dinamizar más, pero el cajón estaba como estaba. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la obra pública en Cantabria, don José María? Bueno, la obra pública en Cantabria no está bollante, tampoco podemos decir que estemos sobrados, ni mucho menos. Seguimos teniendo un presupuesto bastante escaso, pero a pesar de eso, yo creo que se está empleando bien, y estamos haciendo un esfuerzo para dinamizar, generar la obra pública, fundamentalmente en obras de los ayuntamientos, con un decreto que hemos sacado hace poco, y que comienza este año, para obras municipales en colaboración con los ayuntamientos, que vamos a cofinanciar, y esto yo creo que va a ser en el sector un impulso, porque estamos hablando de unos 42 millones de euros licitados en pequeñas obras en un plazo de seis meses o menos, son 180 obras, esto se va a notar en el mercado, sobre todo en el mercado de la pequeña empresa. Y luego el plan de carreteras sigue avanzando, este año tenemos también unas partidas en ejecución considerables, si vamos a licitar más. No es que tengamos mucho dinero, tampoco puedo decir esto ni mucho menos, pero yo creo que se está aprovechando bien, y claro, en los tiempos antiguos, en los cuales teníamos un presupuesto del doble, estamos hablando de cifras del doble, pues no están todavía ni próximos a llegar, pero por lo menos la tendencia se ha cambiado, ahora la tendencia es hacia arriba. Don José Díaz, tampoco las infraestructuras quizá necesitan las inversiones de entonces, quizá ahora más, pregunto, más de mantenimiento, de cuidado, alguna obra que se pueda realizar puntualmente, por eso yo creo que es muy importante esto de los ayuntamientos. Sí, efectivamente, en lo que es la obra pública, o la obra en carreteras autonómicas y en puertos, las mayores inversiones están hechas, lo que no quiere decir que no estén hechas todas las obras que hacen falta. Sí es verdad que ahora mismo tenemos una necesidad de conservación importante y de hacer en refuerzos también una inversión, porque van pasando los años, ya realmente ahora no estamos haciendo carreteras de 15 millones o de 20 millones, incluso 25 como se hicieron en otras épocas, porque ya están hechas, pero muchas de ellas empieza a pasar el tiempo y necesitan el refuerzo y la rehabilitación. Bueno, estamos en el año 2018, este programa y todo este impulso en concreto en las carreteras autonómicas empezó en el año 1995, quiere decir que han pasado, ya van a hacer 23 años y digamos que en los últimos 10 o 12 se ha hecho muy poco, sí, relativamente poco, por lo tanto ya lo gordo ya tiene entre 12 y 15 años, se está acercando a los 20 años de antigüedad y eso necesita refuerzo. Pero, dicho esto, también hay necesidades nuevas, todavía quedan accesos de pueblos que hay que hacer y luego obra nueva para impulsar el crecimiento económico también es fundamental, por ejemplo, pues para accesos a polígonos industriales que generan otro tipo de riqueza, pero que es la riqueza que necesitamos para el futuro. Las infraestructuras son la base, porque si no hay buenas infraestructuras, buenos transportes, pues en general no hay comercio y si no hay comercio no hay riqueza y no hay instalaciones. Pero quedan algunas cosas que hacer, importantes, y vamos, el gobierno tiene intención de seguir haciéndolas. Esto en carreteras autonómicas. Y en obras municipales, pues estamos un poco a todas las necesidades de los municipios, de los ayuntamientos, que son muchas y que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, colaboramos porque hay también, hay que reconocer que los ayuntamientos también tienen dinero. Incluso ahora más, ahora más, ahora más que el propio gobierno. Y además con ese déficit, este superávit que ahora les van a dejar gastar, yo creo que se pueden hacer nuevos convenios. Muchos ayuntamientos tienen superávit y tienen, como se dice, el dinero en la caja pero el señor Montoro no les deja gastar porque lo que quiere es que no se gaste para que no haya un déficit global de las administraciones, con lo cual ese superávit le computa a nivel nacional. No es que sea un porcentaje muy elevado porque los ayuntamientos en el peso de la economía no es tanto. Pero, si es cierto que no les deja gastar más que un tope, aunque les sobre. Ahora parece que le pasa un poco de mano libre. Estos convenios que se hacen con los ayuntamientos son multiplicadores porque ustedes ponen o el 50% por ejemplo y ellos ponen otros 50% y luego ya se aumenta la cantidad de manera global y da origen a poder hacer obras que de otra manera no se podrían hacer. Efectivamente, nosotros ahora tenemos este decreto que aportamos el 70% pero la inversión inicial la contrata el ayuntamiento. Es decir, es subvención el ayuntamiento tiene que contratar la obra y pagar al contratista el 100%. Lo que pasa es que luego nosotros le devolvemos el 70%. Pero efectivamente es una colaboración y yo creo que además ha sido muy bien recibida por todos los ayuntamientos, los alcaldes que este sistema se establezca así. Vivienda, que usted antes me hablaba, la vivienda que es tan fundamental que el plan de viviendas luego soluciona las papeletas de muchas personas. ¿Cómo está en estos momentos la situación? ¿Qué perspectivas hay? Hemos escuchado algo de la Administración Central con las comunidades autónomas recientemente. ¿Cómo está la situación en Cantabria? Bueno, vamos a ver. En Cantabria la situación del sector en cuanto al sector inmobiliario, el sector de la construcción está bastante parada. Empieza a repuntar pero en lo que es construcción pues no hay una gran actividad y eso tiene una influencia muy negativa en el empleo porque la construcción generaba mucho empleo. Entonces, pues claro, si hay paro pues todo repercute en el resto de las condiciones. Hay que tener en cuenta que llegó a haber del orden de unos 40 o 50 mil personas trabajando en el sector de la construcción y eso se redujo a cerca de 10 o 12. Incluso algunos decían que menos, o sea que esto es un palo, es muy difícil de soportar una bajada así. Pero esto es un aspecto que poco a poco va mejorando y realmente la vivienda hay que construirla cuando sea necesaria y necesaria y la gente la pueda pagar. Como en estos momentos en muchos sitios no hay tanta necesidad porque hay vivienda sobrante y además la gente no la puede pagar, el gobierno lo que está es haciendo incidencia en las ayudas al alquiler. Las ayudas al alquiler. La gente necesita vivir y la gente pues tiene en una vivienda, quiero decir, necesita emanciparse los jóvenes y como los alquileres tampoco están baratos pues el gobierno da ayudas al alquiler. Y de esta manera pues ya tenemos cerca de 4.000 beneficiarios que reciben una ayuda en el alquiler con determinadas condiciones. Y luego tenemos también que hacer especial hincapié en los casos ya más graves. Es decir, lo que nosotros llamamos la emergencia habitacional. Las situaciones de emergencia habitacional son la gente que está a punto de perder la vivienda y que se queda en la calle. Entonces, para esto tenemos una oficina que ayuda a toda esta gente a gestionar sus problemas o mediante la negociación con los bancos cuando tienen unos impagos que les llevan a perder su casa o incluso con particulares hacerles ayuda a nosotros directamente a vivienda en situaciones catastróficas. Para eso tenemos un decreto que regula este tipo de ayudas y dentro de esto pues el gobierno ayuda a evitar fundamentalmente las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. Dentro de nuestras posibilidades porque esto es un mundo en el cual el gobierno tiene una actuación limitada. Nosotros no podemos pues lógicamente actuar sobre las viviendas que tiene una propiedad privada. pero sí que estamos colaborando y de hecho funciona muy bien. Se recibe a mucha gente y hemos solucionado muchos casos. Don José María este decreto que ha sacado recientemente Fomento que hemos escuchado días atrás ¿participan también las comunidades autónomas? Sí, efectivamente. Bueno, ayer mismo he estado en el ministerio en una conferencia sectorial donde estaba el ministro y su equipo con los consejeros de todas las comunidades autónomas para comunicarnos la aprobación del decreto que es el plan estatal de vivienda que se ha aprobado el viernes pasado. Como consecuencia de este cada comunidad autónoma va a firmar un convenio y en este caso nos va a ocurrir al revés que nosotros como los ayuntamientos el gobierno del estado en este plan aporta el 70% y nosotros tenemos que completarlo con un 30%. Hay una línea de ayudas novedosas por ejemplo a la adquisición de viviendas para jóvenes menores de 35 años en municipios pequeños para intentar evitar la despoblación bueno es un programa nuevo luego sigue manteniéndose las ayudas al alquiler para jóvenes también para mayores los programas de rehabilitación y regeneración urbana que esto está relacionado más bien con el sector y con la en fin el evitar el envejecimiento del parque de viviendas entonces es un programa que funciona bien para que la gente pueda rehabilitar sus viviendas fundamentalmente pues cubiertas las fachadas y las dotaciones de por poner hablando de una manera sencilla ascensores la eficiencia energética para ahorro de energía para en fin para todo este tipo relacionado con la rehabilitación ese es un programa que funciona bien y también está incluido el decreto yo creo que es un decreto amplio importante en unos días nos vamos a asentar nos vamos a reunir con el ministerio para firmar los objetivos que nos vamos a plantear para este plan un tema importante también yo creo que le debe dar dolores de cabeza porque me parece que igual no brilla mucho pero que es fundamental el tema de los dragados de puertos que estamos cada tiempo con el mismo me da la impresión que es un asunto de mucho costo porque el dragado debe costar mucho dinero y que luego evidentemente el beneficio de esas cofradías y a esos puertos es importante y hay que hacerlo pero me da la impresión que es un tema que Cantabria se encuentra con él en una transferencia de puertos importantes y que debe ser muy costoso tengo la sensación yo desde fuera bueno es costoso desde luego es costoso porque nos tenemos que gastar tenemos ahora más o menos unos 4 millones de euros para el plan de dragados pero es necesario es necesario nosotros tenemos 7 puertos que son los que gestiona la comunidad autónoma los puertos autonómicos todos excepto el puerto de Santander que depende de la autoridad portuaria que a su vez depende de puertos del estado pues nosotros estos 7 puertos que tenemos que además son la base del sector pesquero porque el sector pesquero está en los puertos autonómicos pues necesita dragarse y claro es caro dragar es caro y sobre todo este tipo de gastos que se producen periódicamente pues duele mucho porque se va el dinero y no se ve no se ve y sabes que no es para siempre que la arena va a volver sobre todo en las zonas de ría y demás pero bueno ese problema está solucionado yo diría que está totalmente controlado ahora mismo la gente está satisfecha no solo digo los pesqueros sino en general todos los que tienen barcos que son deportivos de ocio en fin y se ha mejorado mucho en estos dos últimos años lo tenemos bien diseñado han empezado ya a dragar ahora por ejemplo los puertos de Santoña y de Colindres que son de los más problemáticos por la influencia de la ría luego irán a Suance San Vicente Comillas en fin que lo tenemos controlado la gente en este sentido pues está entendiendo nuestro esfuerzo y está funcionando en la medida de lo posible en general en algunos sitios 100% hay puertos como el de Castro o el puerto del Aredo que prácticamente no necesita un dragado porque tiene unas condiciones de navegabilidad perfectas y en los demás pues todos los años lo hacemos y en fin pues es lo que digo es necesario y es un gasto que ya quisiéramos que no se produjera que valiera una vez para 20 años la croto el planamiento urbanístico de los municipios de Cantabria efectivamente después del boom de la construcción etcétera afortunadamente aquellos problemas que había tanto por la presión urbanística no crean tantos problemas de fricción aunque hay que seguir organizando y hay que ir seguir planeando a mí me da la sensación de que fuera que muchos municipios van demasiado despacio yo no sé si es porque los ayuntamientos los trámites son tan largos para aprobar un planamiento urbanístico de un municipio o porque luego la croto también pide sus condiciones ¿cómo está en definitiva todas estas leyes que protegen y también canalizan porque también ayudan a la dinamización? bueno yo creo que te tengo que aclarar que ya nos ya la competencia de urbanismo ya no está en mi consejería yo creí que pertenecía no es que en la legislatura 2007-2011 mi consejería incluía el área de ordenación del territorio y en esta legislatura ya no la llevo yo por lo tanto no puedo opinar directamente si puedo decir como siempre que pero está relacionado íntigamente con su consejería sí está relacionado pero bueno no es lo mismo estar directamente teniendo que gestionar este sector o esta materia el urbanismo es una materia muy complicada es muy exigente cada vez más exigente y y los ayuntamientos pues les cuesta mucho a veces cumplir todas las exigencias por otro lado algunos ayuntamientos tienen mucho interés en desarrollar sus planes y otros no porque prefieren dejarlo como está en cualquier caso lo que sí es cierto es que el urbanismo y la planificación es necesaria y tenemos que hacerla pero que también hay que tener en cuenta que las dificultades de la normativa que hay que seguir pues desanima sobre todo a los ayuntamientos pequeños y a los grandes porque ya hemos visto que se te puede caer cualquier plan de urbanismo por una sentencia efectivamente ahí tenemos el caso del ayuntamiento de Santa Fe exactamente que al final fue por el tema del agua un tema digamos derivado de otras cosas pero que claro es un mundo complicado es un mundo complicado yo actualmente no puedo digamos opinar yo creo que mejor se lo pregunto a la consejera de Ramos y ella te pone al día te pone al día la colaboración con el gobierno central yo destacaría dado el talante de José María una persona pues no me duele emprendas porque hay que llamarla querida trabajadora yo no sé dónde saca el tiempo porque la puede encontrar en cualquier municipio de Cantabria y Positiva para mí es un ejemplo desde el punto de vista de Ciudadano de lo que debe ser la colaboración con las administraciones que eso debiera ser lo normal lo anormal se debiera de ser lo otro ¿cómo están las relaciones con el Ministerio de Fomento? que sabemos visto lo visto que son buenas pero que hay muchos proyectos en marcha que usted puede repasar que cree que son de competencia pues común en algunos ahí tenemos el tema de las obras de Torre la Vega del ferrocarril en las que participa Ayuntamiento Gobierno Regional y Fomento que yo creo que son un ejemplo pero hay otros proyectos por delante también en el que pueden colaborar las administraciones bueno efectivamente en el tema de Torre la Vega que has citado que no es el único no es competencia de gobierno aquí el gobierno está actuando por una responsabilidad digamos autonómica de gobierno regional ¿por qué? porque el Ministerio está exigiendo que se participe y que se cofinancie entre los ayuntamientos entre la comunidad autónoma y el propio Ministerio o ADIF lógicamente nosotros aunque no tenemos competencia vamos a participar porque es que si no se pierde la inversión para Cantabria entonces yo creo que a la larga esto es bueno para Cantabria y el gobierno aunque sea un dinero que no lo tenemos en nuestra competencia estrictamente por eso colaboramos y por eso hemos firmado ya hemos acordado el convenio para Torrelavega lo que es el soterramiento de las vías para eliminar eso una obra importante sí porque Torrelavega es de las pocas ciudades de cierto tamaño que le están divididas con el paso a nivel levantándose 30 o 40 veces al día en el medio de la ciudad y Santander también tenemos el convenio los borradores muy avanzados y realmente también espero que pronto se haga el ministro me ha avanzado precisamente ayer de otra posible actuación en Camargo ya le he dicho que habrá que parar porque aunque lo tenga que parar pero claro mientras venga dinero de Madrid nosotros tenemos que apoyar y por eso yo en todas las obras públicas y en todo lo que hace el ministerio estoy apoyando y impulso lo más posible luego hay otras diferencias que son más bien a veces de naturaleza política en los cuales hay otro tipo de cuestiones de connotaciones ya incluso partidista o incluso hasta en fin de coordinación en los aspectos estos yo colaboro con el ministerio como colaboraría con cualquier gobierno porque lo que hay que defender es que los otros es para Cantabria y luego hay otros casos donde hay que todavía limar alguna alguna espereza más bien en cuestiones generales o de otras consejerías o el tema del ferrocarril a Bilbao en fin el tema de la de la pasiega donde estaría muy bien que la colaboración del ministerio en el cual en este caso casi es al revés nosotros aquí apoyamos y ponemos dinero para obras que son del gobierno central en este caso estaría muy bien en la pasiega que ellos pusieran obras que son de competencia autonómica pero en fin yo creo que fuera del tema partidista y del tema de otro tipo de discusiones yo creo que su departamento en esto es bueno como en otras facetas pero en esto lo tengo que decir eso en la opinión personal es brillante brillante práctico y lógico y digamos que tengamos que decir a estas alturas de la sociedad que es lógico pues es realmente un poco triste pero es que yo creo que cuando dicen vienen estas inversiones si son reales si no son un anuncio publicitario se puede firmar convenio hombre lo que pasa que igual dinero para todo no hay pero claro es que esto luego se multiplica en impuestos que se pagan aquí se multiplica en trabajo de nuestras empresas que tendrán más opción pero todo esto puede ser multiplicador si toda esta serie de proyectos en los que va a participar la administración central pero la administración regional va a estar también presente puede crear con lo mismo que le ocurre al gobierno regional con los ayuntamientos un dinamismo de obra también para el sector efectivamente todo es reactivar la economía y tener dotaciones para el futuro porque no solamente queremos quitar empleo lo que queremos es hacer cosas que nos valgan y que al final los gobernantes lo que tenemos nos eligen para mejorar el bienestar de los ciudadanos y el bienestar pues se realiza dando dotaciones y entonces tenemos que hacer dotaciones por lo menos en mi departamento hay otros que lo que tienen que hacer son servicios nosotros tenemos que crear infraestructuras para que la gente las pueda yo en comparación con otras regiones a mi me parece que Cantabria en carreteras etcétera las dotaciones de Cantabria son de gran de gran nivel es una pena que los ciudadanos de aquí no puedan no tengan igual conocimiento para comparar yo he estado mucho por Aragón y por otras y por otras zonas por cuestiones familiares y de verdad en esta región tenemos muchos privilegios en dotaciones no voy a decir en carreteras que se pegó un adelanto tremendo que por supuesto sino en otras cuestiones pues efectivamente yo tengo esto lo estudiamos en su momento yo recuerdo con las transferencias a las comunidades autónomas y recuerdo un estudio del BBVA que hablaba de la creación de stock de capital público y en los primeros 25 años de la autonomía se hizo un análisis y Cantabria era de las comunidades donde había habido más inversión en capital público cuando hablo del stock de capital público hablo no solamente de infraestructuras de carreteras de puertos sino hospitales etcétera y teníamos un índice superior a la media y eso coincidía con que teníamos habíamos ido desarrollándonos con un índice superior a la media entonces esto tiene aparte del efecto sobre la economía es el efecto sobre la riqueza entonces para eso hay que hacerlo entonces los gobiernos realmente están para muchas cosas no solamente están para crear infraestructuras también para en fin proporcionar la sanidad pública la educación la dependencia y luego pues la seguridad porque siempre se nos olvida de que muchas de las cosas que queremos es pues que haya policías en las calles y que no te roben y que haya justicia que los jueces puedan atender las reclamaciones de los pleitos en fin hay muchas cosas que están en el sector público pero todo se apoya en las infraestructuras físicas porque si no tenemos locales edificios y carreteras para ir y venir pues lo demás funciona peor dentro de su amplio departamento problemas cuál es ahora mismo el asunto principal que tenga sobre la mesa que más le preocupe a usted de cara desde ahora estamos a un año de las elecciones es decir este es un tema que tenemos que dejarle solucionado tenemos que abordarle porque no puede esperar cuál es ese asunto bueno vamos a ver nosotros los temas de obras pues más o menos van avanzando y a veces surgen los retrasos y tenemos a veces pues lógicamente las obras cuando se construyen suelen dar problemas casi todas pero eso es puntual a nosotros lo que más nos preocupa en realidad en estos momentos es el problema de la vivienda el problema de las familias que tienen una situación de desahucio o una situación de emergencia nos preocupa bastante por suerte se ha reducido mucho el número de ejecuciones hipotecarias y desahucios en los casos de familias de su primera vivienda en el último año se ha reducido cerca del 45% o sea los casos que se han ido produciendo en este aspecto y aunque nunca se va a poder reducir a cero porque lógicamente el mundo perfecto no se consigue sí que queremos seguir incidiendo en este sector y luego la colaboración municipal es fundamental pues en este sentido la colaboración es importante pero no es lo más decisivo salvo en ayuntamientos muy grandes como el ayuntamiento de Santander o incluso Torre la Vega que tienen sus propios servicios sociales y que tienen su propia digamos incluso su propio parque público de viviendas la mayor parte de los ayuntamientos de Cantabria pues no tienen ni parque público de vivienda ni casi tienen medios terreno por ejemplo y terreno para poder poner la mano de la administración bueno algunos tienen pero poco en estos momentos para construir nuevo nosotros estamos trabajando en este instante con Torre la Vega y Castordiales que son el segundo y el tercer municipio de Cantabria entonces nos van a proporcionar suelo para poder construir y viviendas de alquiler para viviendas de alquiler sí en este momento estamos pensando siempre en qué coste sale una vivienda de alquiler de esto después el precio de alquiler de alquiler bueno depende de los precios o sea de la superficie pero pongamos que puede oscilar entre 4 y 6 euros el metro cuadrado de alquiler si estamos hablando de una vivienda de 75 metros por ejemplo pues 75 por 4 son unos 300 euros luego tenemos algún tipo de reducciones para determinados colectivos entonces si están en una situación especial de vulnerabilidad pues se establecen otro tipo de baremos dependiendo también de sus propios ingresos si ganan menos que el salario mínimo interprofesional o el IPREM que es el índice de referencia se solucionan muchos problemas así don José María así tenemos muchos problemas y luego y luego lo que estamos es con la ayuda a la gente que está en el mercado libre pero que si no supera una renta de 500 euros al mes pues tiene una ayuda entonces hay muchas personas que a lo mejor tienen una ayuda de 200 euros con lo cual un alquiler de 450 o de 500 se le quedan 300 y uno que tiene un alquiler de 300 euros se le quedan 180 con lo cual ya es una cantidad que prácticamente la gente la puede absorber salvo que no tenga nada claro el que no tiene nada pues no puede absorber nada pero dentro de una economía normal de ingresos muy bajos pues el alquiler ya no representa ese porcentaje tan grande sobre sus ingresos otra fórmula que en algunos sitios fuera de Cantabria también yo creo que no sé si en Santander el alquiler conoció una compra es decir que se va capitalizando ese alquiler que digamos que sería otra fórmula esa fórmula o igual es algo más cara también se tiene en cuenta eso esas posibilidades también lo tenemos en cuenta y de hecho tenemos alguna promoción con esta figura porque eso ayuda también al esfuerzo de la persona efectivamente te anima porque la gente lo que no le gusta es pagar alquiler toda la vida si va a ser una cantidad importante porque dice por ese precio podía haber cogido un crédito y pagaba la cuota del préstamo bancario de todos los meses lo que pasa que en estos momentos ya el tema no es tan fácil como antes primero porque los bancos no te dan el crédito si no tienes garantías y antes pues estaban lo daban con mucha alegría y claro lo que les ha pasado es que cuando ha venido la crisis y la gente se ha ido al paro pues ya pasa que ha empezado a dejar de pagar y los bancos al final también han pagado su exceso con lo cual ahora mismo es más controlado todo esto yo creo que tienen que volver a empezar a dar créditos a la gente de una manera razonable y bueno y luego pues como siempre lo importante es que la gente tenga trabajo y posibilidades de seguir trabajando aunque puede una persona puede perder un trabajo pero la esperanza de encontrar otro en un plazo razonable tiene que estar ahí lo que ha ocurrido muchos años es que el que perdía un trabajo a los 40 años pues prácticamente se estaba quedando con una perspectiva de no volver a trabajar en su vida o de hacer cuatro trabajos y estar esperando hasta los 60 o 65 prácticamente en precario entonces esto es el drama que hemos tenido con el paro porque a los 20 o 30 años es muy duro por otros sectores pero quedarte en el paro a los 48 yo creo que es todavía más dramático yo creo que ahí es donde la administración pública ha jugado un papel importante bueno todo se puede mejorar en la vida por supuesto pero es que los recursos son limitados yo creo que ahí si nos comparamos con otros países yo creo que ahí se ha jugado bien por parte de las comunidades autónomas que han hecho un esfuerzo incluso ayuntamientos etcétera bueno ya por lo menos hay una renta mínima para las personas que no tienen ningún tipo de ingresos no por lo menos para que puedan comer lo que pasa en esta sociedad es que claro hay que entender hacia la igualdad subiendo el nivel de los de abajo entonces eso va costando y entonces el gobierno si es cierto que cada vez cada vez está poniendo el nivel mínimo de digamos de subvenciones y de ayudas más alto o sea que se empieza a notar ya estamos muy cerca ya de la renta la renta básica universal estamos cerca yo creo que eso es una buena idea el que esto se vaya extendiendo y que siempre haya un mínimo para cualquier ciudadano aunque luego eso sea a costa de a lo mejor quitar unas subvenciones por otro lado pero el mínimo igualado esto yo creo que es una buena idea y hay una tendencia a ir por ahí pero como decíamos antes el problema de la subsistencia no es el único o sea es un drama estar sin trabajar aunque tengas para comer porque los seres humanos se supone que tienen que estar activos el agua el tema y eso claro evidentemente usted desde su apartamento ayuda para el tema pero luego hay otras cuestiones si esas personas no tienen trabajo pues generan otro problema no generan un problema hay que solucionarles otro problema la sociedad como tal efectivamente pero el problema no solamente es el económico sino yo creo que también es el problema moral el moral y la justicia porque porque estar sin trabajar eso vamos la autoestima la autoestima de las personas en fin la gente le gusta ser activo y participar y ver que que hace cosas positivas algunos preferirán estar todo el tiempo tomando el sol pero la mayoría de las personas les gustaría hacer cosas y sentirse útiles y eso yo creo que al final eso hasta repercute en la sanidad porque acaba la gente con depresiones este es el problema grave es el paro el que tenemos que tener de su gente bueno yo le felicito le felicito por su trabajo sabemos que recorre dirían en Estados Unidos millas y millas todos los días pero eso es lo importante yo creo que la cercanía del gobernante a los problemas además con la sencillez de don José María con la experiencia que en este ciclo si queríamos la experiencia que importante es en política la experiencia y el conocer los temas muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Pulso Empresarial gracias a vosotros es un placer y sobre todo cuando se cuentan cosas que yo creo que tenemos la obligación de llevar a la sociedad las cosas no son tan fáciles como parecen desde fuera y lo que es difícil es tener unos recursos limitados y tener que distribuirlos porque ahí es donde uno puede acertar equivocarse pero no es fácil muchísimas gracias a don José María y a ustedes pues hasta la próxima semana si Dios quiere que tengan una buena semana paz y bien adiós igualatorio Cantabria más cerca que nunca es entia nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos 942 229 600 00 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